arroba ecomedios.com ¿Qué están utilizando para poder subsistir en este periodo de tiempo? Y están dejando de pagar sus impuestos. Además, todos saben que hasta el 30 de junio están suspendidas las ejecuciones fiscales. Por lo tanto, esto le da un plafón a las empresas de que estas deudas no van a ser ejecutadas en el corto plazo. Entonces, esto les da esta oportunidad. Obviamente, hay empresas que importan y los importadores no pueden dejar de presentar sus declaraciones juradas de impuestos y de pagar si tuviesen que pagar. Porque cuando van a pedir autorización para las declaraciones juradas de importación no se las dan porque tienen incumplimientos tributarios. Entonces, los importadores están obligados a estar permanentemente al día. Pero salvando esta situación, las empresas están dejando de pagar. aparte, como se prevé que en el mes de octubre o de noviembre va a venir una gran moratoria que va a condonar intereses y sanciones que va a permitir incorporar las deudas que se generan en este periodo de la pandemia. Las empresas también están diciendo bueno, entonces, espero la moratoria, incorporo todo en la moratoria y mientras tanto destino esos fondos a otras empíricas obligaciones. Claro, y no se caen los certificados de MIPIME que son los que permiten justamente acceder a beneficios, pagar el IVA en tres veces, cuatro veces, en los planes, etc. Justamente la número uno de Fogaba recién decía lo que pedimos es que tengan el certificado MIPIME. Bueno, entonces, al no pagar todos estos impuestos que estas compañías no están pagando, ¿no se les cae el certificado? No, vos sabés que para todas las PIMES se produjo una renovación automática de los certificados que acreditan la condición de PIMES. Entonces, el Estado le renueva los certificados sin analizar si cumplieron con todas sus obligaciones o no. Y este certificado que vencía, la mayoría de los certificados vencían ahora, en estos días, fueron renovados por tres meses. O sea que el próximo certificado vence en agosto. Ah, mirá vos. Muy bueno. Esto también ayuda a las PIMES a no tener que cumplir con todas sus obligaciones para poder obtener el certificado. ¿Podemos pegar un salto? Lo tenemos a Franco Greciano, el CEO de Botbit. Botbit es una compañía de software que ayuda a los comercios y cadenas a fidelizar a sus consumidores, que lanzó un directorio gratuito de WhatsApp. A ver, escúntamelo... ¿Cómo te va, Franco? Ahí te veo. ¿Todo bien? Así es. ¿Cómo andan? Muy bien. Sí, bueno. A ver, explica Botbit. Dale. Botbit es una compañía de software que hicimos hace tres años porque vimos que el mundo offline, todos los comercios, iban a necesitar modernizarse y ir adaptándose a las nuevas tendencias. Y bueno, nos parecía que había muchas oportunidades para resolver problemas y ayudarlos. Y por eso creamos la compañía. Empezamos captando datos en puntos de venta. Empezamos trabajando mucho con gastronomía. Después se fueron sumando otras formas, otros tipos de negocios. Y básicamente lo que hacemos es ayudarlos a construir la base de consumidores que van, que en general no saben quiénes son ni cómo llegar al celular de ellos. Y los ayudamos a generar campañas automáticas para que la gente vuelva y no se olvide del comercio. Encuestarlos, generar reviews, reseñas positivas en Google Maps, que eso los levanta y les da visibilidad. Y bueno, y ahora con todo este lío nos dimos cuenta que muchos clientes nuestros querían vender online, querían vender directo y usaban nuestra herramienta para comunicarse con su base de consumidores, pero no tenían dónde procesaban por WhatsApp. Generaban ese diálogo por WhatsApp. Entonces decidimos crear un directorio de WhatsApp para todos los que quieran tener visibilidad y recibir más pedidos por ahí. Y rápido, es eso. Explícamelo, claro, explícamelo en un caso. Dame un caso, si querés, no me digas el nombre del restaurante, pero ponele, o si querés decímelo, me encanta, no hay problema. Pero, digamos, ¿cómo es el journey de esto? ¿Cómo funciona? Bien, bueno, con Botbit, la herramienta que hicimos, tenemos un montón de marcas que, por ejemplo, activan toda una parte de juegos que tenemos, donde la gente se puede registrar y ganarse algo en el momento. Lo ponen, por ejemplo, en las mesas, o tenemos una cadena de tintorerías en México, por ejemplo, en Guadalajara, que está usándolo, ponen QRs, la gente juega, se puede ganar algo y el lugar se hace de una base de datos espectacular que deja rastro de quiénes son los clientes que van. ¿Pero dónde aparece en el WhatsApp? ¿A dónde aparece que es una aplicación? No, estoy hablando de Botbit, que fue lo primero que hicimos, la herramienta que arma la base de datos. Esa herramienta usa juegos y usa portales de Wi-Fi y otros métodos para crear la base de datos. Lo que hicimos nosotros hace un mes fue liberar algo separado, completamente separado, que es un directorio de WhatsApp. Entonces vos entrás al directorio yopido.chat, que así se llama, yopido.chat, y buscás un cerrajero cercano a tu ubicación, se da cuenta de dónde estás, y te tira todos los comercios registrados en esa categoría con los contactos de WhatsApp y les escribís directo. Y lo que tiene de Piola es que no tiene costo, no hay comisiones, no hay nada en el medio. No hay nada en el medio entre el negocio y el consumidor. ¿Cómo monetizás vos? No, este directorio lo hicimos como a Don Oren para colaborar con la causa de toda esta situación horrible. En el futuro puede ser que ofrezcamos ahí al que le tenga mucho volumen o le interese tener una herramienta, que ofrezcamos herramientas de Botbit, lo primero que te empecé contando. Claro, vos acostumbras a la gente a que lo use y a partir de ahí podés crear un producto. Claro, claro, que ya sabemos que hay muchos que les sirve solo tener visibilidad y muchos agarran el WhatsApp y lo escriben en la vidriera o sacan un carter a la calle. Está empezando a pasar eso. Entonces, como vimos eso, nos dimos cuenta que, claro, no hay un directorio de WhatsApp. Si te pones a pensar, no hay una base de datos de números de WhatsApp de negocios. Y por eso lo hicimos. ¿WhatsApp Business no te ofrece eso? No, WhatsApp Business son herramientas que vos podés usar gratis en la versión Business justamente de WhatsApp, que no es la que usamos como consumidores, pero no exponen tu número, tu numerito de negocio, no lo expone nadie. Vos lo querés en Google, lo querés en todos lados ese número, para que te encuentren fácil. Y ese es el rol que cumple yo, pido. Claro, lo tenés que exponer vos, digamos, lo tenés que poner en tu web, al WhatsApp Business, lo tenés que exponer vos en tu web, vos en todos lados, vos en las redes, vos en el botón en Facebook, pero yo lo aprendí en Equifax, que me dieron un webinar. Sí. Sí. Y bueno, como tenemos toda la compañía que piensa herramientas para este segmento, de comercios y pymes, creemos que tenemos algo interesante para sumar al directorio, que son todas estas herramientas de base de datos, campañas de marketing automáticas, encuestas, generación de reputación en Google Maps, pedidos online, chatbots, estamos haciendo muchas herramientas que van a ser de utilidad para muchos de todos estos negocios que se registran ahí. ¿A quién? ¿Quién es la persona que decide en las pymes o en los comercios es el padre, es el hijo? ¿Quién entiende lo que le estás diciendo? Bueno, en general hay toda una generación que está, sí, que descubre herramientas nuevas de estas y las adopta enseguida. Igual es sorprendente cómo permeó en todos. WhatsApp está, WhatsApp está, ya es universal en Latinoamérica, no en todo el mundo, pero en Latinoamérica sí, en India también. y hemos visto también algo que nos sorprendió que es la categoría de servicios que es más de la mitad del directorio a esta altura. Hay 10.000 pymes registradas o comercios, pero más de la mitad de esos son servicios y hay de todo, hemos visto de todo, de todo, pero literalmente de todo. ¿Qué zonas abarcan? Bueno, tenemos mucho en Córdoba, tenemos mucho en Buenos Aires, tenemos mucho en México porque lanzamos también ahí y que no es mucha opción, sí, lanzamos en Brasil también, tenemos en Colombia, en Medellín y Bogotá, y te diría que en términos de países Argentina es como un 40%. Mirá que bueno. Entonces, hoy un comercio ¿cómo hace? Entra, yo pido un comercio si, te pide registrarte como usuario, digamos, que es muy fácil y ahí pueden registrar uno o muchos negocios cada uno con su línea de WhatsApp. Sí. Pueden poner fotos, pueden poner descripción, van a poder poner productos dentro de poco para que puedan ser comprados online como si fuera que les damos el e-commerce. Sí, claro. ¿Unificado? Vamos para ese lado. ¿Están pensando alguna alianza con alguna delivery o no? Bueno, es interesante la pregunta. En este momento lo que estamos viendo es que hay una relación de amor-odio entre los delegadores y las marcas. Se necesitan y se odian y bueno, porque hay una comisión fuerte en el medio. 30 a 35, sí. 25 a 35 de Tenebol. Sí. Es importante y entonces en realidad lo que está pasando es que están tratando de lo contrario, de generar canales directos para hablar al consumidor directo y para eso al final del día necesitas exposición, tu marca online en todas las redes, datos, herramientas, como que se van a tener que subir tarde o temprano todas las pymes porque que no se va subiendo esto o se iba dejando de ser competitivo. El riesgo que tienen que muchos no quieren asumir, hablé con algunos comerciantes, es decir, yo no quiero asumir el riesgo bicicleta porque después me caen a mí con el pie se cayó de la bici y tengo que entregar mi negocio, ¿no? O sea, sí, lo que está pasando es que muchos nos están pidiendo ahora integraciones con compañías de última milla. Se entrega, hay compañías que tienen su propia flota y tienen su, algo que se llama API como un conector para que usted enviarle el dato de la orden y automáticamente ellos lo entregan. Entonces, está interesante porque está cambiando mucho este mundo de vender online y la entrega de un paquete chiquito, no hablo de Amazon, hablo de otra cosa, ¿no? De los barrios y de los paquetitos. Sí, y la última milla, me parece que es un concepto que... Exactamente. Sí, no sé si, yo salí a correr ayer y vi más bicicleta que autos, digamos, ¿no? O sea, el mundo de Libri para los que no estamos saliendo mucho, para los que no están saliendo mucho, sepan que es una cosa impresionante, es casi Holanda, digamos, la ciudad de Buenos Aires. Sí, hubo una primera puntada con todas estas compañías y, bueno, ahora con la pandemia la gente se está acostumbrando, mucha gente está entrando en ese mundo también como consumidor y los negocios se están encontrando con que ahora es el 100% de su venta, que es un problema también porque tienen mucho poder y porque no querés tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces, empiezan a buscar herramientas, empiezan a aprender, empiezan a entender de los temas digitales, tuvimos, fue una revolución lo que pasó en mayo con muchas compañías de tecnología que se aceleró, se aceleró mucho la adopción de tecnología por esto, porque ahora hay que comunicarse con el consumidor y hasta ahora era prioridad cero. La gente entraba, salía, no había... ¿Y la idea de hacerlo en WhatsApp es una idea propia o alguien afuera, más allá de los países en los cuales ustedes están, viste que lo está haciendo? No, nosotros ya tenemos mil clientes en toda Latinoamérica y nos empezó a pasar que nuestros clientes usaban las bases de datos que ya tenían con nosotros y empezaban a usar esa comunicación con el consumidor y el call to action que se llama, que es lo que desean que el consumidor haga en esa comunicación era todo WhatsApp. Era todo WhatsApp, era comunicate conmigo por WhatsApp. Los Instagram eran ahora me podés pedir por WhatsApp, hablame por WhatsApp. Está claro. Que es todo lo contrario a los agregadores de delivery, no es, quiero que me hables para que no haya una comisión en el medio. Y me pino por ahí, lo empezamos a ver como por abril, principios de abril empezamos a ver ese comportamiento. Es interesante, ¿no? Lo que es mirar los datos, ¿no? Cuando vamos a ver un cambio de tendencia, muy interesante, muy, muy interesante. Yo estoy viviendo en México, en la Ciudad de México y vemos situaciones muy parecidas en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, vemos las mismas situaciones y el mismo amor-odio y todo lo mismo que describí antes. Sí, sí, sí. Bueno, Franco, la verdad es muy interesante lo que están haciendo con Botbit. Bueno, ahí, en esto no está ganando plata, ¿dónde ganás Gita? No, nosotros, nuestro negocio es el de software en la nube, con Botbit. Hacemos software y lo subimos a la nube y vendemos licencias. Y ahí, digamos, y esto lo hicieron para tener un poco más de visibilidad y para empezar a imaginar algún, digamos, darle un servicio a clientes en esta situación que después, obviamente, cuando vos lo mimás desde este lugar, tenés la posibilidad de seguir creciendo. Sí, correcto. Pasa eso. O sea, era un desarrollo que no era tan largo, nos dejaba aprender a nosotros, lo vimos muy universal, o sea, que ni siquiera era algo de Argentina, era algo replicable y terminó pasando eso. Tenemos más de 10.000 registros en 30 días, una cosa así. Ah, impresionante. Sí, fue bien adoptado y lo que vemos es que hay como una, pueden converger muy bien esos dos mundos, ¿no? De un directorio de WhatsApp, exhibirlos, ayudarlos a que tengan visibilidad a los negocios y al mismo tiempo después al que le interese alguna herramienta que podamos nosotros hacer soluciones que puedan ir adoptando a medida que aprenden y que quieren hacer más. Muy interesante. Franco, mil gracias. ¿Estás en Ciudad de México o no? Estoy en Ciudad de México. Claro, veo que nosotros estamos todos de noche y vos estás medio todavía de día. Sí, nosotros también no. Bueno, un gran placer y espectacular, por supuesto, la gente de la producción va a anotar toda la información de Botbit para que si alguno se quiere enganchar se comunique con ustedes. Muchas gracias. Por último, a ustedes. Abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Yo sigo el número uno de Botbit. Mira, activo, muy interesante el tema de cómo manejar el tema WhatsApp. Eso sí, hoy alguien me dijo está todo lindo WhatsApp, pero yo tengo grupos de WhatsApp, a mí me asustó un poquito. Sabes que Mark Zuckerberg ve todo lo que estás haciendo, ¿no? Porque es de Facebook. Es de Facebook. No cualquiera. Esto es Empimerados. Bueno, ahora sí puedo contar mi historia con Larry King, ¿o no? Y después damos la vuelta con todos. Bueno, yo tenía un programa llamado Radiografía, el programa de los números uno, 1843 invitados en 21 años y cambié mi estrategia cuando me dijo, cuando leí una nota de Larry King que le hicieron en La Nación, Larry King, para aquellos que no recuerdan, era Larry King Live en CNN, el de los tiradores que hacía entrevistas importantes, y un día en la nota le preguntan ¿cómo hizo usted para saber tanto de los invitados? Dice, mira, yo la verdad que cuando me estudiaba mucho a los invitados no terminaba disfrutando el programa porque no lo escuchaba él, y esto va para lo que decía Carlos Contino, no lo escuchaba porque mientras que él estaba hablando yo estaba pensando en la pregunta que iba a hacer hasta que un día dije ¿por qué no juego de curioso? Entonces no me preparé más y me propuse escuchar al invitado y repreguntarle sobre su sobre lo que venía diciendo y ahí el programa empezó a ser más fluido decía Larry King y empecé a disfrutarlo más. obviamente cuando leí eso digo esto para un vago para mí que no tengo ganas de estudiar nada me vino bárbaro le echo la culpa a Larry King y no estudié más a los invitados no pedí más informes y entonces me la pasaba escuchando y disfrutando lo que decía el invitado así que Carlitos la escucha yo también la pude practicar y la pude desarrollar de una manera diferente si querés abrir el micrófono y lo mismo Flor y lo mismo Diego y ahora vamos a sumar aparte de Ricardo que ya está a Guido Bonvisuto pero el tema de escuchar también permite repreguntar mejor ¿no? efectivamente sí Claudio colegas estos son digamos posiciones preconcebidas que a veces tenemos del otro que nos impiden digamos justamente es una barrera para la escucha activa y nosotros lo llamamos la escala inferencia ¿no es cierto? es decir ya sé de quién me hablan y como tal uy ya sé no me hables de Diego de Maradona porque viste yo ya sé lo que el tipo es como que inclusive sé lo que me va a decir entonces eso ahí esa conversación ya está viciada ya es una conversación que no va a llegar a buen puerto no vas a obtener lo que querés porque vos ya vas con prejuicios y y cuestiones preconcebidas acerca de de lo que te va a decir el otro que a lo mejor el otro para nada está pensando en eso hay algunas anécdotas muy muy gráficas de todo esto inclusive hay un videito lindo en por ahí en YouTube donde un tipo llega de trabajar ¿no es cierto? era un camionero con una de esas tolvas de cemento que portaba eso y trabajaba de eso y cuando el tipo está por llegar a la casa ¿no es cierto? ve que hay un Mercedes ven en la puerta y por la ventana ve un señor que le está entregando un ramo de flores a la mujer de él entonces el tipo agarra el camión con el volquete lo pone de culata al Mercedes y le vacía el cemento ya preparado el mix adentro del Mercedes ven que por otro lado era cabrio y resulta que cuando se baja para disfrutar eso mira que le está entregando a la mujer un cheque y un vale por el Mercedes ven y un millón de dólares que había ganado este entonces todo esto es justamente esa escalera de inferencia que hacemos muy frecuentemente todas las personas ¿no? el hecho de estar entrenado te permite a veces reconocer que lo estás haciendo y por lo tanto bueno ir para atrás Diego ¿cuál era tu historia divertida y trágica al mismo tiempo? me la escucha sí agarrando esto que estaba hablando Carlos año 2002 yo me había quedado sin trabajo el 31 de diciembre de 2001 ¿sí? sin trabajo cerró la empresa donde estaba y todo el 2002 no podía conseguir trabajo y cuando iba contactando toda la gente que yo creía que me podía dar una mano que eran muchísimas pymes me decían no, no estoy pensando cómo echar gente estoy pensando cómo echar gente y no sé cómo hacer gente de muchos años era un discurso que escuchaba mucho ¿no? muy seguido entonces un día escuchando mucho a una de estas personas le digo mira yo estoy sin trabajo tu gente del equipo no me conoce yo los despido por vos yo me presento como un consultor en recursos humanos vengo uno o dos días a la empresa hablo con todos vos me decís a quién querés despedir yo vengo después un día y lo despido yo no tengo impacto emocional vos tampoco yo le decía ¿no? a esta persona vos tampoco y le dejas la puerta perfectamente abierta para que si un día vos te empieza a ir un poco mejor lo podés volver a tomar total la responsabilidad fue un consultor que no tenía ningún tipo de conciencia de lo que pasaba así viví desde abril de 2002 hasta agosto que conseguí trabajo y logré no vender mi auto que era el único bien que me quedaba digo como uno tomo lo que decía Carlos ¿no? como uno a partir de escuchar al otro y de empatizar y de entender la situación de los otros puede reconvertirse a sí mismo que es un poco lo que hablábamos antes ¿no? desde lo comercial yo digo bueno yo me siento delante de un potencial cliente y en vez de intentar venderle lo que yo le quiero vender o lo que me deja más rentabilidad o lo que me genera mejor revenue escucho y se le ofrece lo que realmente necesita eso te genera una relación de largo plazo muchísima más rentabilidad largo plazo muchísima más fuera de discusión y una relación mucho más honesta y mucho más sincera a veces los vendedores tienen esta miopía tenemos esta miopía de decir mira a mí lo que más revenue me da es venderte este servicio pero yo quiero otro sí, sí pero a mí yo necesito venderte este este es el que me resuelve mi problema diario ¿no? entonces esto de la escucha va mucho más allá de lo que uno cree ¿no? y esta esta escucha activa a grabar unos conceptos que decía Flor antes ¿no? a conciencia prestando atención en serio dedicándole el tiempo al interlocutor que tenemos adelante sea un un partner sea un colaborador de nuestro equipo sea un cliente sea un futuro colaborador un futuro socio un jefe a quien sea que uno tiene enfrente sea para arriba o para abajo hay que darle el tiempo tenemos que darnos el tiempo de escucharlo prestarle atención y yo veía muchas noticias y termino con esto para no extenderme mucho que circulan en LinkedIn le mandamos las ideas ergonómicas a la casa ¿sí? sí, es un costo extra para la PyME por supuesto que es un costo extra para la PyME pero ¿qué fidelidad logra? vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Ay, pero qué tarde qué se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego, no llego no, pero seguro qué problema bueno, vamos a encontrar una solución bancáme ahí que en dos minutos esté con vos bueno, vos ahora te tenés que ir sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 servicios estos llamémoslo de consultoría de implan después lo lo tenés que amalgamar con la cultura porque si es una empresa no tiene mucho consultor más vale verlo desde algún otro lugar como puede ser esto de un gerente general interino o de algo así pero pero funciona sí efectivamente perfecto tenemos Guido estás por ahí Guido un bisuto ¿sí? ¿Cómo estás Claudio? ¿Todo bien? Hola Juan Hola ¿saben qué? Tiene que ver antes de presentarte digamos nosotros en nuestro emprendimiento en el mío le damos dos nuevas dos nuevos espacios como ya teníamos reloj y calendario que lo hago los miércoles y los jueves hago encuentros creamos dos más uno que alguno de ustedes mañana va a estar que se llama ¿Qué hay de nuevo viejo? y el otro se llama segumidores el ¿Qué hay de nuevo viejo? es una vieja frase de Bax Bani a Elmer de Gruñón y surge de algo que ya que estamos en brainstorming les cuento algo que hablamos en el equipo comercial nuestro porque cuando uno piensa qué vender ahora decididamente es importante escuchar porque uno está acostumbrado a o por lo menos sobreentiende que Unilever vende Hellman's a los supermercados pero ahora ya Unilever está pensando en cómo venderlo canal directo por ejemplo ¿no? entonces ¿para qué puede necesitar una empresa como Unilever o como otras tantas productos como periodísticos como los nuestros cuando uno lo mira del lado comercial ya no le sirve poner un banner ya no le sirve hacer un rol de anunciante sino que ahora las empresas empiezan a vender distintos sus servicios o sus productos entonces ¿dónde tienen la debilidad? en lo nuevo no en lo viejo los viejos ya lo saben hacer y tienen vendedores para hacerlo entonces ahí es donde tenemos que detectar nosotros para ayudar a sacar músculo en lo nuevo y para eso lo tenemos que escuchar y para eso hicimos un un encuentro que se llama ¿qué hay de viejo? ¿qué hay de nuevo viejo? para entender qué es lo nuevo que las compañías están necesitando para crear agregar valor y con segumidores pasa igual y ahí Guido va a ser el sponsor de ese espacio que ya empieza el otro martes con Estarse porque también hoy ¿qué implica la seguridad en las empresas? ¿es solamente la seguridad física? ¿o es también como me gusta decir y te lo dije en la charla que hice recién para gente de RIMAX a mí me quedó grabado algo muy bien visual que es espectacular que es lo del noble ¿no? piensen que nosotros antes de la pandemia valorábamos en mi caso la empanada de la morada que la tengo acá media cuadra en Recoleta que vale 80 pesos la empanada porque viene con el repulgue hecho a mano y con carne cortada a cuchillo y eso ahora Mariano Castañero nos dijo en el programa mi empanada vale 40 y nada en el proceso incluye que la toquete ninguna persona o sea es toda industrial es hasta hasta febrero vos ni dudabas prefiero una artesanal antes que una industrial más allá del precio pero ahora vos pensás che es bueno o no es bueno que la la señora cuántos qué pasa con la yema de los dedos de la señora que hace el repulgue qué pasa con el que corta la carne a cuchillo cuántas huellas digitales quedan de posibles covid en empanadas artesanales entonces la seguridad el segumidor entra en todas partes ¿no? Guido ¿cómo andás Claude? sí queremos que sí las empanadas no pasa nada el horno mata todo olvídate pero 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 sí aparecen nuevas necesidades nuevos productos yo les mencionaba la otra vez el tema de en nuestro programa creo también el tema de los ingresos que antes algunas empresas empezaron a adoptar el tema de la huella digital yo ya lo veo de modé la huella digital ya poner el dedo en un lugar donde todos ponen el dedo no claramente no me pasó me pasó el otro día que tuviste que poner la huella iba encima yo iba con un guante o sea viste esos guantes y tenía que entrar entonces llevé alcohol en gel sacaba el coso el guante ese látex y ponía la huella y la puteaba y me limpiaba con alcohol en gel me ponía el guante otra vez después tenía que poner la huella otra vez tuve que poner seis veces la huella en el proceso que estaba entrando y saliendo a un lugar y me quería matar bueno me imagino en migraciones también cuando se reactive el tema van a tener que poner alcohol porque es un lugar donde pasan no sé cuántas personas por minuto todas ponen la mano y es un peligro total así que sí estamos bueno contentos de empezar a trabajar en esta nueva sección con vos y bueno viendo dónde aparecen todas estas necesidades de las cosas más diversas como la dónde apoyar la almohada en qué hotel en qué hotel me da la seguridad de que la almohada va a estar limpia o qué casa empanada me va a dar la seguridad de que no va a estar tan toqueteada o bueno en caso de nosotros qué productos relacionados con la seguridad propiamente dicha en cuanto a lo patrimonial podemos intercalarlos con seguridad sanitaria también es muy loco ¿no? porque hoy de pronto uno imaginaba hace cinco meses que la huella digital era era el producto y ahora los que lo hacen nada tengo que ser ¿facial? sí, no ya está facial olvidate no es que se viene ya está funciona bárbaro de hecho los que tienen cualquier teléfono más o menos moderno de iPhone o Android te bloqueás con la cara y funciona perfecto y al principio te da la sensación de falsa seguridad de falsa seguridad no de inseguridad que decís no, pero esto me desbloquea a miles me desbloquea a cualquiera y lo empezás a probar y no, no pasa o sea te detecta a vos no a cualquiera y lo mismo se está usando con mucho más sofisticación capaz para para accesos te lee la cara te lee la palma de la mano sin apoyarla el iris de los ojos pero sin apoyarlo obviamente todas detectores biométricos que en definitiva es una cámara con mucha resolución que saca cuentitas matemáticas que solamente esa combinación la tenés vos y no la tiene otro y hace que sea mucho más seguro ingresar y creo que esto ya es meternos en otro terreno pero creo que debería ir mirando otros lugares yo otra vez hablaba con una escribana le decía la verdad que mi producto no el mío de la seguridad en general biométrico certifica mucho más que una persona es quien dice ser el control que puede hacer una escribana mirando un DNI porque yo puedo tener un gemelo y es igual a mí pero mi huella y mi ojo y mi cara y mi palma de la mano no son iguales debería meterse en ese rubro también porque estamos dependiendo de una persona que verifique una firma si yo podría tener mis datos registrados biométricos que sabemos que es imposible casi que se vulneren así que me parece que se va a ir metiendo en otros lugares también o debería creo eso me pasó hoy Claudio que como se nos iba el tiempo no le pude repreguntar a la escribana que tuvimos en la nota porque así ya porque viste que hay que mantener el tema de la fe y bueno en realidad si en AFIP registras datos biométricos y haces firma digital para una constituir una sociedad a todos o sea por qué no no podés seguir avanzando en ese sentido pero bueno hay una lucha interna entre abogados escribanos digo es un tema de la vieja escuela de la nueva escuela y el negocio como bien dice incluso estos lectores para una empresa para una empresa no para un particular también son económicos no es que estemos hablando de 50 mil dólares entonces yo empresa podría tener un lector biométrico que me valide mi olvidémonos de la huella pero también podría ser fuera del contexto de COVID mi huella mi cara y ser mi firma digital y qué necesidad tengo de ir a tramitar una firma o una certificación bancaria o notarial no te digo para una propiedad ¿vos crees que va a llegar esto en términos de que la tecnología se va a meter en la parte sobre todo vos que estás como contador abogado digamos y todo esto y tributarista sí yo creo que sí buenas tardes Guido ¿cómo estás? hola Ricardo sí yo creo que sí indudablemente por ejemplo ya tendría que estar funcionando que se postergó por un tiempo el libro de IVA digital ¿no? donde el fisco te va a mandar el libro IVA venta el libro IVA compra y dentro de poco el fisco te va a mandar la declaración jurada de IVA hecha porque tiene todas las operaciones de ventas y de compras que realizan los contribuyentes con las facturas electrónicas por lo tanto como en muchos países más adelantados que el nuestro la declaración jurada de impuestos dejó de ser autodeclarativa y ahora es el fisco el que le envía la declaración jurada de contribuyentes y el contribuyente tiene que decir si está de acuerdo o no está de acuerdo y pagarla con lo cual la sistematización se va metiendo en todos los lugares simplificando las cosas ¿no? Mirá yo tenía Claudio si me dejás un segundo no tiene que ver con la seguridad es una propuesta que le iba a hacer al amigo Israel el viernes es una pavada total pero nosotros ahora estamos en proceso de primero justamente que tiene que ver con Ricardo terminamos certificamos el balance el año pasado y por fin no tuve que mandar una moto al colegio al consejo a certificar la firma lo hicieron digitalmente cosa que dije wow nunca más mando una moto a hacer esto ya está espero que para siempre sea digital y segundo toda la información que tiene AFIP ¿por qué no me dejan compartirla con el banco y en vez de tener que presentar la calificación de cada banco que me piden la misma información todos la información la AFIP la tiene de ventas compras que me deje la AFIP compartirla con el banco que yo quiero y evitamos un proceso enorme burocrático de costo para el banco y para las empresas y de vuelta es usar la información que ya está para agilizar para automatizar y para ser más eficientes todos así que me parece que que es un momento que no tenemos que parar el envión y seguir en este proceso es el sentido común pero no aplica a veces Guido hay algunos intereses también yo pienso que estamos con respecto a otros países estamos bastante atrasados pero vamos hemos mejorado un montón y en en estos últimos tiempos más todavía en otros países por ejemplo la declaración jurada de ganancia te la manda el fisco y te llega la declaración jurada de ganancia a tu casa y vos en 15 días decís si está de acuerdo o no y si no está de acuerdo vas a la FIP le explicas por qué no está de acuerdo con tu declaración jurada de ganancia obviamente la función del contador también va a cambiar porque la liquidación de impuesto dentro de poco tiempo la va a hacer el fisco y esto va ocurriendo en todos los sentidos ya el fisco publicó una resolución que obliga a todos los contribuyentes a subir sus balances a la página del fisco y esta información pasó a ser pública o sea que dentro de poco cualquier cualquier contribuyente va a poder consultar los balances que el fisco tiene subidos de otro contribuyente con lo cual los bancos van a poder acceder a la página del fisco y ver los balances que tiene presentado el contribuyente ahora eso eso le quita laburo Diego a Equifax y a Velaz o no ¿estás por ahí Diego? estaba estaba muteado sí sí estaba muteado para no hacer ruido yo creo que no yo creo que en realidad son son actividades absolutamente complementarias es más diría que Equifax tiene muchísimo para agregar sobre esto esto que decía Guido de la información que se maneja entre un banco y otro banco y la AFIP y lo que se comparte y lo que no se comparte es información que ya está en la calle Equifax como recolector de datos bancarios tiene toda esta información o sea tiene que ser absolutamente complementario Guido hay digamos en términos de seguridad volviendo al tema de seguridad ¿hay cosas que que hoy se venden como barata que pueden terminar siendo caro? Sí nosotros siempre tratamos de 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 explicar a la gente sobre todo cuando no cuando no a ver empiezo de vuelta nuestra actividad es una actividad que muchas veces toca con con clientes que no están habituados a comprar seguridad no es lo mismo un gerente de seguridad de una empresa que un consorcista que capaz es la primera vez que le toca interactuar con una empresa de seguridad no conoce cómo es el negocio no conoce lo que se tiene que fijar y lo que no y ahí creemos que una de las cosas importantes a fijarse sobre todo hablando del servicio de seguridad física de vigiladores y acá nos metemos en un tema legal es el tema de responsabilidad solidaria porque muchas personas insisto sobre todo las que no son expertas en este descubro lo ven como un commodity es lo mismo es un vigilador con otro uniforme uno sale 350 pesos la hora otro sale 250 es lo mismo compra el 250 la verdad que no es así yo como les digo siempre para sacar el costo basta con bajar el convenio colectivo de trabajo porque es una actividad que está enmarcada entre un convenio y calcularlo es bastante fácil y uno puede ver si la empresa está cobrando caro o barato ahora si te cobra barato es que algo no está pagando y eso que no está pagando sabe que te lo pueden cobrar después por muchos años con muchas multas y yo no es que les digo miren no compren el servicio de una cooperativa porque no paga ciertas cosas por lo menos hagan la cuenta y sepan que si están hablando de números bueno cuál es el riesgo potencial y si lo asumen está perfecto hay una empresa muy conocida una que sería más conocida que contrata servicios de seguridad una cooperativa pero no tengo duda que alguien tiene la cuenta hecha y tiene la reserva hecha por si pasa algo pero un consorcio no entonces si vos te ponés a pensar que un servicio de seguridad de una persona a las 24 horas son tres de un puesto a las 24 horas son tres personas que lo cubren perdón hay que no puse el teléfono en silencio son tres personas que lo cubren y vos te ponés a pensar que las relaciones de seguridad muchas veces duran muchísimos años tenemos clientes de 15 años ¿cuánta gente pasa por ahí? porque tiene cierta rotación la seguridad con que uno te haga una acción legal se te consumió todo el ahorro que supuestamente ibas a hacer entonces hay que tener mucho cuidado con eso y diferenciar de primero la cooperativa de la empresa y segundo dentro de las empresas pedir toda la documentación que a vos te respalde como cliente nosotros en nuestra página tenemos una especie de guía que sirve para que verifique si la empresa que tenés cumple con esas cosas es bastante simple pero bastante completa y te deja mucho más tranquilo y te protege de un riesgo futuro esto es como cuando chocás el auto perdón Claudio esto es como cuando cuando chocás el auto y tenías alguna infracción o algo que no estaba cubierto el seguro no te cubre porque cometiste determinado error acá también el ministerio de seguridad te dice tenés que cumplir todas estas normas no las cumpliste y después tenés una contingencia con la seguridad y bueno ahí sos absolutamente solidario claro vos como cliente tenés la obligación de pedirle a esa empresa que cumpla con esa solidaridad vos no te desligas de la responsabilidad por subcontratar claro y ni hablar en casos que son hiper concretos o sea un country su esencia es que tenga seguridad privada que sea cerrado y con seguridad ahí es tremendamente necesario la seguridad privada bueno ahí sos totalmente responsable de solidaridad en algún caso se puede discutir pero en esos casos tan concretos en el caso que al respecto Diego nos contó y Diego también como la tecnología impacta en su negocio tenemos un minuto para cada uno para Continuo y para Chicolino para que nos cuenten toquecito para después avanzar el lunes que viene cómo la tecnología impacta en tu negocio Carlos si te decía bueno la tecnología ya en los temas de selección de reclutamiento y selección de personal son definitivos si no tenés digamos aplicativos software que te ayuden digamos en este tema bueno tenés una desventaja competitiva enorme y la digitalización de los procesos internos es eso en lo que hemos trabajado la verdad un poco empujados por toda esta situación del del COVID-19 pero realmente lo hicimos así que en ese aspecto creemos que estamos en línea con las necesidades actuales de los clientes y del mercado Chicolino tú contá la tecnología como pegan lo tuyo creo que la función del contador del liquidador de impuestos va a cambiar en este país va a tardar un poco más porque desgraciadamente las normas legales aplicables a los impuestos cambian permanentemente entonces hacen más especializada la tarea pero en general el Estado va sustituyendo de a poco las funciones que cumple el contador para liquidar los impuestos hay que lo que pasa es que el contador tiene que mutar su actividad hacia otros roles ¿no? nosotros en el estudio estamos haciendo capacitaciones puntuales para las empresas a través de los medios virtuales entonces una empresa necesita capacitar a su personal en ciertas actividades que desarrolle la empresa y esto es una tarea que la hacemos ahora y que antes no la hacíamos que parecería que era todo presencial si no nos servía entonces hay que ir cambiando la actividad ¿no es cierto? pero sí sin ninguna duda hay muchas tareas del contador que van a ser sustentadas por la tecnología queridos ya casi estamos muchas gracias a todos se nos viene el final del programa gracias a todos nuestros especialistas gracias a quienes compartieron el programa y nos volvemos a ver el próximo lunes ¿ya les parece? sí señor empimerado empoderado hasta el fin muy bien un abrazo para todos gracias buena semana saludos a todos hablando de bancos me descargué la app cuenta DNI en mi celu y pude hacer transferencias desde casa se las recomiendo también pueden hacer extracciones en el cajero aunque no tengan tarjeta de débito lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular buscar cuenta DNI de banco provincia y descargarla es fácil porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen está muy buena porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas el desayuno de la mañana el recreo de los chicos un almuerzo con energía ese break en el trabajo la merienda después del cole la cena todos juntos y algo rico antes de dormir ARCOR alimentando cada momento del día en Fivercorp Telecom queremos que tu empresa esté totalmente protegida por eso ofrecemos el mismo servicio con el que cuidamos nuestro negocio brindamos soluciones para proteger integralmente a tu empresa y que nadie más que vos pueda acceder a la información vital de tu negocio Fivercorp Telecom el partner tecnológico que tu empresa necesita ¿querés recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades con guardia las 24 horas contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta y una red profesional en todo el país comunicate con nosotros al 5217 4400 busca nuestro whatsapp en www.consulmed.com www.consulmed.com y conocenos en nuestras redes sociales Consulmed más de 30 años generando sonrisas esto no es una publicidad de Rexona es un mensaje para la comunidad recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón usa tu mano no dominante para tocar picaportes canillas y en el transporte público porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar en nuestras manos está la protección lavándolas nos cuidamos entre todos Rexona no te abandona desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20% además como siempre todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales hagamos todo desde casa nos vemos online consulta en bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer oferta para cartera comercial costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49% IVA sobre intereses 10,50% tasa nominal anual fija 20% tasa efectiva anual 21,94% ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 19 años de compromiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!